El que da verdaderamente con alegría Ese don de Dios No solamente por la abundancia de dones después Como ese boomerang que decimos nosotros Que vuelve para nosotros Sino que esa gran alegría en el corazón Da más alegría dar que recibir Solemos decir nosotros La palabra del Señor a través de San Pablo Dice hermanos A siembra mezquina cosecha también mezquina A siembra generosa cosecha generosa Cada uno aporte lo que en conciencia se ha propuesto No de mala gana ni a la fuerza Porque Dios ama al que da con alegría Queridos amigos Esta es la ley del cristianismo Esta es la ley de aquel que ha encontrado a Cristo Esta es la ley de aquel que se ha comprometido A través de su bautismo Es el dar Pero atención Algunas veces con ñandeña Pensás a ñimoa que es solamente dar dinero Entonces enseguida lo invitamos Oimoa yima Ni apodetan de bolsillo No, no es eso Dar con alegría por ejemplo Significa tu propio tiempo Como esposo Como esposa A tu esposo A tu esposa A tus hijos Estaba viendo dedicar el tiempo A su familia por ejemplo Y entonces viste Por eso aquí dice El que siembra en forma mezquina Cosecha también en forma mezquina ¿Qué significa eso? Tus hijos después No te van a querer No van a decir ese papito Mamita Cómo verdaderamente papá nos amaba Cómo dedicaba el tiempo Algunas veces Es hasta solamente la presencia No es el hecho de venir Y decir No, yo le seguí a mi hijo Porque siempre Le eduqué Y le di órdenes Y lo que tiene que hacer Y cómo tiene que hacer Nunca le dije cosas feas No No es eso lo más importante Algunas veces Es solamente dedicarle ese tiempo Ese sábado Ese domingo Salir Caminar Ir al parque Jugar Chutar a la pelota Rezar juntos Atención Atención lo que estoy diciendo Por algunas veces Algunos piensan también Que es solamente salir al parque Ir a jugar Y a jugar fútbol O lo que sea Dedicarle el tiempo al hijo ¿Cuánto? ¿Cuándo? ¿Y cuánto tiempo, querido papá Le dedicaste, por ejemplo A tu hijo? Pensá un poco O a tu hija Para rezar juntos Bueno El que cosecha mezquinamente En el futuro También cosechará mezquinamente El que cosecha con generosidad Recibirá en abundancia Que la bendición de Dios Descienda sobre ustedes El Padre El Hijo Y el Espíritu Santo Amén ¡Gracias! 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 ¡Gracias!